En las instalaciones del 251 Batallón de Infantería Mecanizada General de División, José Cornelio Muñoz, se llevó a cabo en el Fuerte Moro Tuto la juramentación del Contingente Mayo 2016, donde el comandante de esa unidad táctica nos da sus expresiones. Hoy nos encontramos aquí honrando el trabajo, el sacrificio de nuestros hombres y mujeres que luchan en este sitio inhóspito y de frontera, dándole un justo reconocimiento, entregando las barras de honor al mérito al personal profesional que tiene más de un año en esta unidad táctica y haciendo el acto de juramentación del Contingente de Enero 2016, como un justo reconocimiento al trabajo, esfuerzo que se realiza en esta unidad de frontera, sembrando patria y haciendo soberanía. Asimismo, dio sus palabras el Capitán Jesús Alexis Pérez Guillén, comandante de la agrupación de Parada, incentivando a los soldados y soldadas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dando el todo de gran manera y demostrando con ética, profesionalismo y moral para su gran desempeño como hijo de la patria. Aprovecho el momento y la ocasión para agradecerle a la Brigada de Comunicaciones que nos permiten esta sintonía, pues, aquí en el Fuerte Morotuto. Hace minutos fue llevado a cabo lo que fue el acto con motivo a la juramentación del Contingente de Mayo 2016, nuestros valientes soldados. Estuvo muy llenado de pasión militar, la infantería se hizo presente y también la cultura con el conjunto de música de Infantería Criolla. Ahí estuvimos un desplazamiento de tanques con los BTR-80 y lo que es el embarco y desembarco de nuestras tropas. Y, bueno, nos dimos a demostrar qué es lo que tiene este hermoso batallón, el 251 Batallón de Infantería Mecanizada General de División José Colón del Muñoz Silva. Ese ciudadano general de división, quien trabajó o trazó allá en las llanuras, Diapur, El Yagual, Mucuritas y Queceras el Medio, dejó plasmado su historia y su lucha. Y aquí nosotros seguimos copiando esa lucha emancipadora de mi General de División, José Colón del Muñoz Silva. Una vez más, cumpliendo con el legado de nuestro Comandante Supremo y Líder Eterno, se siente el folclor de nuestra música venezolana. De la Brigada de Comunicaciones Audiovisuales, 4 de febrero, Día de la Dignidad, en la Cámara, Primer Teniente César Quiñones, reportó para ustedes, Teniente Douglas Mogollón, Informativo TVFA. Buenas tardes, buenos días para todos los soldados que integran con mucho honor este prestigioso ejército, combatiendo con sequía, con lluvia, fuerza y tormento, llevando con dignidad aquellos legados nuestros. No traspasamos fronteras para acasionar maltrechos, barjador de libertad, de soberanía y respeto.